¡Qué vuelta mi gente de YouTube! Este es Orlando desde Lichard Records Studio. Hoy no te traigo precisamente un tutorial, pero son 5 cosas que estoy haciendo yo en mi vida personal realmente, ahora en este momento que estamos básicamente encerrados en casa. Y creo que te puede ayudar muchísimo, así que vamos a meterle pero ya. Y recuerda, si eres nuevo por este canal, considera suscribirte. Ya sabes cómo funciona, dale like, dale suscribir, dale a la campanita para que no te pierdas más ningún otro video de nosotros. Y bueno, todos estamos en esta situación donde estamos encerrados en casa sin saber a veces qué hacer. Si eres creador de contenido, ya sea fotografía, o sea música, o sea cualquier cosa que sea en el ámbito creativo, todavía tienes tu computadora y tienes tu espacio quizás en tu casa para hacer cosas. Te quiero dar 5 tips que te pueden ayudar a ser más productivo durante este tiempo que vas a estar en casa. Vamos a empezar con la número 1. Y yo sé que hay muchos de ustedes que no les va a gustar el tip número 1, pero igual es algo que a mí me ha ayudado y es algo que te puede ayudar mucho también. Y yo te conozco, sé quién eres. La número 1 es organizar. Organizar todo, desde tu estudio hasta tu cuarto, todo lo que puedas organizar en tu casa, te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo porque cuando trabajas en un espacio creativo que está organizado, las ideas fluyen mejor, te ponen un estado mental que es muchísimo mejor a la hora de ser más creativo en lo que haces, ya sea música, ya sea cualquier otra cosa que hagas. Siéntate y dedica un tiempo a organizar tu librería de sonidos. Si eres músico, si eres productor de música, todos sabemos, yo te conozco, tú tienes 30 gigas de datos de samples de sonidos que no están organizados. Siéntate a organizar todo eso y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que o las tienes repetidas o no las estás utilizando o ya no sirven o están desactualizadas. Elimina, en vez de estar cazando un sample específico en un montón de carpetas que no sabes qué es lo que tiene, ya sabes y vas directo al grado con los samples y los sonidos que a ti te gusta como productor de música. Tip número 2. El número 2 a mí me ha ayudado recientemente muchísimo porque es bloquear una hora de tu tiempo para producir música, para crear música sin interrupciones de ningún tipo. Todos sabemos que tenemos interrupciones. Yo también acá en casa tengo, es a veces difícil encontrar un tiempo específico para estar o trabajar ininterrumpidamente. A mí me ha funcionado mucho levantarme un poco más temprano y en ese tiempo yo puedo ser muchísimo más creativo y puedo enfocarme más en la creación de música. Y eso me ha ayudado mucho a hacer más beats, a hacer más música y a crear más contenido. El tip número 3 es algo que estoy haciendo ahora mismo yo. Tip número 3 es esencial para todos los que son creadores de contenido. Es crear más contenido para los medios sociales. Es decir, todo desde Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Todo lo que te pueda ayudar a salir adelante en los medios sociales tienes que dedicar un tiempo para hacerlo. Pero no solamente hacerlo por hacerlo, sino crear una estrategia para lograr que llegue a más personas, de que llegue a más público y de que puedas en este tiempo que estás a solas crear más contenido aún para que la gente pueda verte muchísimo más, para que la gente pueda ver que estás creando contenido constantemente para todos los medios sociales. En este tiempo te puede ayudar mucho bloquear también a una sección de tu tiempo y sentarte a decir voy a hacer Instagram, voy a crear un post para Instagram, voy a crear un story para Instagram, voy a hacer un tweet, voy a hacer una publicación en LinkedIn, voy a hacer una publicación en TikTok, voy a hacer una publicación en YouTube. Esto te va a ayudar a enfocarte y si puedes enfocar y hacer las cosas en un periodo de tiempo determinado, una hora que bloquees quizás, vas a darte cuenta del tiempo que necesitas para hacerlo y te va a ayudar a salir un poco más adelante en cuestión de medios sociales. Quizás ganar más seguidores, quizás llegar a una mayor audiencia. Así que esto es muy importante también, este tip. Crea contenido para los medios sociales ahora que puedes porque hay mucha gente que está pendiente y está buscando información. Así que este es tu momento. Tip número 4 es algo que recomiendo muchísimo y es leer. Si tienes la oportunidad de leer, te lo recomiendo enormemente. A mí me ha ayudado muchísimo, ya sea negocio o desarrollo personal. Cualquier cosa que te pueda ayudar a enfocar tu mente en lo que tienes que hacer, ya sea que estés buscando una manera de hacer dinero online con el talento que ya tienes, los libros te pueden ayudar muchísimo. Y te voy a recomendar dos libros que a mí me encantaron y que me han ayudado muchísimo en mi carrera, en mi desarrollo personal como tal y en negocios también. El libro que me ha ayudado en mi desarrollo personal muchísimo es este que tengo acá. Se llama The Go-Giver. Si lo puedes buscar, búscalo porque es un libro genial y te va a ayudar muchísimo a enriquecer personalmente tu vida, no solo de negocios, sino en lo personal, a salir adelante en lo que quieres lograr. Y el otro libro que me ha ayudado muchísimo en cuanto a negocios y en cuanto a productividad para hacer las cosas muchísimo más rápido y enfocarme muchísimo mejor en las tareas es este otro libro que se llama The One Faith. Este libro es súper, súper, súper genial para enfocarte en cuanto a productividad. Y el tip número 5, yo sé que a alguno de ustedes le va a gustar muchísimo porque es descansar. Descansar, dormir. Necesitas descansar y dormir para ser más productivo. Necesitas descansar por lo menos 6 a 8 horas. Dormir para poder ser más productivo en las horas que estás despierto. Así que hazlo, por favor. Porque he visto muchas personas diciendo ahora es el momento de hacer más cosas, más cosas. Sí, es tiempo de hacer más cosas, pero también es tiempo de que tú cuides de tu salud personal. Y parte de salud personal es dormir, descansar. Verás la diferencia enorme. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te hayan gustado. Espero que apliques estos tips. Me dejas saber en los comentarios qué tal. Si te gustaron los libros quizás. O si hay otra cosa que quieres que hable aquí en este canal también. Esto es algo que me está ayudando muchísimo en este tiempo que estoy acá en casa. Haciendo y produciendo contenido para ustedes. Y espero que les sea de gran ayuda. Así que ya sabes, si eres nuevo por este canal de nuevo. Recuerda suscribirte. Sabes cómo funciona. Dale like, dale suscribir, dale a la campanita. Para que no te pierdas más ningún video de nosotros. Y hasta el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!